Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un gecko leopardo lo primero que necesitamos trazar es un círculo después junto a este círculo del lado derecho le vamos a trazar esta forma es algo parecido a una letra U después aproximadamente a la mitad le vamos a dibujar esta pequeña curva en la parte de abajo le vamos a hacer un poquito más grande su papada y trazamos una línea diagonal que después vamos a unir con el círculo en la parte de arriba vamos a agregar esta pequeña línea que va a ir hacia adentro después volvemos a trazar hacia arriba y dibujaremos una curva en la parte de arriba después vamos a trazar el segmento de un círculo y trazaremos un círculo grande del lado derecho le vamos a trazar este pequeño triángulo y de este triángulo vamos a trazar una línea en diagonal remarco algunas de las líneas que habíamos dibujado agregándole pequeños bordes después dibujaremos algo parecido a un círculo o a un rectángulo le vamos a dibujar un círculo para colocarle sus patas línea, círculo y un óvalo en la parte de abajo para la pata del lado izquierdo nada más trazaremos una línea y el óvalo dibujaremos una pequeña elipse hacia arriba o en diagonal para dibujar su cuerpo agregaremos esta pequeña punta igual con una línea curva y después dibujaremos su cola es como si trazáramos otra elipse en este extremo del lado superior vamos a trazar una línea un círculo, línea y el óvalo para la pata trasera para la pata delantera vamos a trazar esta pequeña línea junto al trazo que habíamos hecho en un principio después dibujaremos círculos y en cada uno de estos círculos vamos a trazar algo parecido a una salchicha pues va a ser el dibujo de sus patas ¿se vieron? después de cada círculo que quede más o menos del grosor del círculo trazamos esta forma es como si fueran letras U y después le agregamos el grosor a su pata me quedó un poco grueso al ratito la voy a hacer más delgada remarco lo que sería su papada le agrego estas pequeñas curvas para que no quede tan recto y ahora le agregamos el grosor a la pata del lado derecho pasamos estas dos líneas después otra línea en la parte de arriba esa pequeña punta para lo que sería su codo y otra línea hacia abajo le dibujamos igual los círculos para ir trazando sus dedos de la misma forma que lo hicimos con la pata del lado izquierdo dibujamos estas formas chuecas les digo imagínense que son letras U pero muy largas y chuecas para la pata trasera le agregamos el grosor trazando estas líneas después otra línea en la parte de arriba igual de este lado corregimos un poquito la pata haciéndola más gruesa y el mismo proceso que con las otras patas dibujamos los círculos y después de cada círculo sale esta letra U chueca y alargada dibujamos una pequeña forma circular para su fosa nasal agregamos un margen al ojo le hago un poquito más ancha a su cola también le incremento un poquito el grosor en su papada o la parte de abajo de su cabeza y de esta manera tenemos el boceto de nuestro gecko lo que sigue es comenzar a borrar las líneas para limpiar el trazo lo primero que voy a hacer es comenzar a colorear la parte de arriba con amarillo suavemente y en cualquier dirección el chiste es rellenar toda esta parte de arriba con el amarillo pero si les digo suavidad con suavidad para que se puedan mezclar los colores procuren dejar la parte de abajo blanca después le vamos a agregar color ya vieron ya hice más delgada la pata del lado izquierdo después de agregarle color amarillo le voy a poner un tono encima igual suavemente de color café podemos agregarle estas pequeñas líneas para marcar que son los pliegues de su piel las arrugas que se forman por estar girando o rotando el cuerpo después tomaré un color naranja y lo voy a agregar en estas zonas la fosa nasal y imagínense que le estamos trazando una línea al centro del cuerpo para agregar este color naranja agréguenlo trazando pequeños circulitos pequeños óvalos después voy a tomar un color café y lo que voy a hacer es agregarlo en esta zona en la parte de la nariz junto al ojo donde termina su cabeza y en la misma parte central les digo imagínense que estamos dibujando una línea en toda la mitad del cuerpo de nuestro gecko pueden trazar pequeñas formas circulares para irle dando textura esto ya es opcional son pequeñas formas circulares luego vuelvo a tomar el amarillo que agregué al principio para intensificar este tono cálido en todo el cuerpo ahora voy a comenzar a agregarle sus manchitas utilizo un color negro pero lo utilizo con suavidad por ejemplo para el contorno de arriba del ojo lo utilizo con fuerza de hecho en el contorno de todo el ojo perdón también para la comisura de su boca y agreguenle unas pequeñas manchitas por encima con suavidad recuerden presionar suavemente el color les digo le vamos a comenzar a agregar las manchas las colocamos en parte de su cara que sería junto a la nariz y en la parte de arriba esto es de lo más divertido para dibujar pues ustedes deciden en qué lugar le quieren colocar la mancha y cuántas manchas quieren que tenga eso sí la recomendación que les hago es que las tracen suavemente si les gusta pues ya agreguenle más al centro fuerza para el ojo vamos a trazar primero esta elipse que va a ser el brillo después dibujaremos una línea como un rombo y alrededor de todo el ojo lo que vamos a hacer es comenzar a puntear con nuestro color vamos a trazar pequeños puntos y vamos a rellenar todo su ojo procuren dejar algunos huequitos en blanco que al final van a parecer gris ¿por qué? porque están muy juntos o muy pegaditos los puntos les digo agreguen pequeños trazos pequeñas líneas puntiagudas procuren dejar este margen junto al rombo del centro un poquito más grueso el contorno de arriba y del lado continúo agregándole las manchitas a todo su cuerpo jueguen con el tamaño de las manchas unas más pequeñas unas más grandes unas más intensas en color negro otras más suaves que parecen grises poco a poco agreguenle las manchas por ejemplo en la parte de arriba de su cuerpo lo que sí es imagínense que va sobre una misma línea entonces si dibujo estas manchas de este lado derecho voy a hacer como unas copias en el lado izquierdo ¿sale? para que tengan cierta simetría también pueden trazar estas manchas con el color café que es en el caso de esta pata se las estoy agregando con el color café después tomo color negro y le agrego esta pequeña sombra en la parte inferior de su pata después encima de este color negro le voy a agregar un color rosa y también le voy a agregar este rosa en la pata del lado izquierdo en el contorno de sus labios pero entrecortada no es una línea continua y un poco en la parte de abajo de su cuerpo después tomaremos un color moradito y lo que vamos a hacer es comenzar a agregarlo en la parte de abajo de su cuerpo con el café también le vamos a agregar esta línea por así decirlo después vamos a volver a tomar color negro y lo que vamos a hacer es comenzar a agregarle las manchas en su cola si se dan cuenta la punta de la cola es blanca no le agregamos color amarillo ni naranja también siéntanse con la libertad de agregar las manchas en el lugar en el que ustedes quieran después vamos a tomar el color naranja y lo que vamos a hacer es agregarlo en la parte de la cola que se junta con el cuerpo después vamos a tomar un color café y lo que voy a hacer es trazar líneas ya vieron alrededor de la cola está donde termina el tono naranja después voy a tomar después voy a tomar el moradito que había usado para la parte de abajo del cuerpo y lo voy a agregar igual trazando líneas le agrego un poco de mayor intensidad en la parte de abajo en su cola con el mismo color moradito también le agrego más sombra en la parte inferior de su cuerpo en la pata trasera también si me olvidaba y le agregué mayor sombra después voy a tomar un color naranja y lo voy a agregar en su cuerpo en algunas zonas en donde quiero que se vea más colorido la piel de mi gecko leopardo como el mismo color amarillo que utilicé al principio y lo mismo que con el naranja lo voy a agregar para que tome mayor intensidad este tono este color mi gecko se vea más colorido le agrego sombras en la parte inferior de sus patas con un color morado no es un color negro voy a agregarle mayor sombra en su ojo sentí que le hacía falta haciendo el mismo proceso dibujando pequeños puntos ahora tomo un color azul y le agrego un poquito de mayor intensidad en algunas sombras lo que sería en la parte de abajo de su cuerpo bien y de esta manera tenemos un gecko leopardo este dibujo fue a petición de Rexotics espero que te haya gustado que lo hayas dibujado recuerda compartirlo en todas tus redes sociales para que todos tus amigos y todos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima chao Gracias por ver el video.